Hola y bienvenido a mi canal, mi nombre es Roxana Falasco y en este vídeo vamos a ver los mejores micrófonos para grabar videocursos. La cosa más importante que vas a necesitar para grabar un buen curso es un buen micrófono. El vídeo también es importante pero queda relevado a un segundo lugar si el audio de tu curso no es bueno. Incluso en plataformas como Udemy no aceptarán tu curso en su marketplace si este no tiene un audio perfecto. Así que si quieres convertirte en un instructor de éxito es importante que tengas un buen micrófono. A continuación te recomendaré aquellos micrófonos que yo he probado y que considero bastante buenos para grabar videocursos. ¿Por qué no debes utilizar el micrófono que trae incorporado tu cámara o tu ordenador? La mayoría de cámaras y ordenadores tienen un micrófono incorporado. Por lo que mucha gente tiende a pensar que este micrófono es más que suficiente para grabar un vídeo con buena calidad de sonido. Y no lo es. El principal problema de la mayor parte de los micrófonos integrados es que están pensados para el consumidor de a pie. En otras palabras, suelen ser de baja calidad. No solo es que su sonido no sea claro, sino que captura todos los sonidos del entorno. Por lo que resultan ruidosos ya que no pueden discriminar ningún sonido. Esto es debido a que son omnidireccionales. El sonido ambiental grabado puede resultar más fuerte que tu voz, a menos que te pongas el micrófono muy cerca de la boca. Existen algunos micrófonos omnidireccionales que valen la pena, pero solo si la situación lo requiere. ¿Por qué los micrófonos unidireccionales son los mejores micrófonos para grabar videocursos, videotutoriales o podcast? Necesitarás un micrófono unidireccional o bidireccional si no quieres acabar grabando todo lo que pase fuera de tu habitación. Nadie que esté tomando uno de tus cursos querrá escuchar el sonido de un coche que pasa cerca de tu casa o perros ladrando. El tipo más común de micrófono unidireccional es el micrófono cardioide, que está pensado para registrar el habla. Es decir, que solo registra el sonido procedente de una dirección. Es el mejor tipo de micrófono que encontrarás para grabar videocursos, podcast o vídeos para YouTube. Existen principalmente tres tipos de micrófonos que son los mejores para grabar videocursos. Micrófonos de condensador. Estos micrófonos convierten los sonidos acústicos en señales eléctricas. Suelen ser utilizados para grabar música y la voz. Los dos tipos de micrófonos de condensador recomendados son Los micrófonos de solapa. Estos micrófonos, también llamados micrófonos de corbata, son realmente pequeños y se pueden sujetar fácilmente a la ropa. Son muy útiles cuando no quieres estar frente a un micrófono de sobremesa o de mano. Estos micrófonos son omnidireccionales, pero el ruido es muy fácil de suprimir ya que se encuentra muy cerca de tu boca. Pero no deberás moverte porque si no el micrófono captará el sonido de tu ropa frotando contra él. La mejor manera de usarlo es colocarlo en la parte externa de tu ropa. Micrófonos de escopeta. Son los que se suelen utilizar para conectarlos a una cámara reflex. Tienen una zona muy estrecha en la parte delantera para capturar el sonido, por lo que se anulan las ondas de sonido que vienen de otras direcciones. Es un tipo de micrófono muy bueno para la grabación desde una larga distancia. A continuación voy a recomendarte una serie de micrófonos USB y de solapa que yo personalmente he podido probar y los cuales te recomiendo. Vamos a empezar con micrófonos USB, que son los micrófonos más populares para grabar videos para YouTube. Los dos mejores micrófonos USB para grabar videocursos son... Blue Snowball. En micrófonos cuando hablamos de calidad y precio no podemos pasar por alto Blue Snowball. Este es un micrófono muy barato en relación a la alta calidad de grabación que ofrece. Si no puedes invertir más de 70 euros en un micrófono, el Blue Snowball es la mejor opción. Por eso es tan popular entre blogueros y youtubers. Este micrófono te permite captar el sonido entre dos modos, omnidireccional y cardioide. Por último comentar que viene en diferentes colores, lo cual es genial si quieres mostrarlo en tus videos o simplemente porque quieres que combine con los colores de tu equipo o de tu habitación. Blue Yeti. Es el micrófono condensador USB más vendido de Amazon. Por algo será. Es el más utilizado entre los youtubers. Ofrece una amplia variedad de modos de patrones de captura de sonido y su calidad de sonido es excelente para el precio que tiene. Permite elegir entre los modos cardioide, bidireccional, omnidireccional y estéreo. El modo estéreo es casi como el modo omnidireccional pero es más selectivo, ya que permite capturar el sonido proveniente del lado derecho y del lado izquierdo para conseguir un efecto envolvente. Sin embargo lo más común es utilizar el modo cardioide, ideal para grabar podcast, streaming de juegos, actuaciones vocales, voz en off e instrumentos. Si puedes permitirte gastar algo más de dinero, mi recomendación es que compres el Blue Yeti, no te arrepentirás. Este micrófono incluye unos cuantos botones útiles de los cuales carece Snowball, como el control de volumen y el silencio. Además incorpora una salida para auriculares. Como nota final decirte que es el micrófono que utilizo yo para grabar mis videocursos y mis videos de YouTube. Y si tenemos que destacar dos micrófonos de solapa, destacaría el Boya BIM-1 Lavalier. Este es en mi opinión el mejor y más barato micrófono de solapa, tudo mucho que se pueda encontrar algo mejor a más bajo precio. Si ya dispones de un teléfono con una buena cámara, el Boya BIM-1 Lavalier es el complemento que te faltará para capturar el sonido. Es uno de los pocos micrófonos económicos que no creo que te decepcione. Pero si estás dispuesto a gastar más dinero, otra buena opción es el micrófono de solapa Rode Smart Lab. Este es algo más caro que el Boya BIM-1, pero ofrece una mejor calidad de sonido. Su cápsula de condensador omnidireccional de calidad profesional hace que este pequeño micrófono de 4,5 milímetros capte el sonido por igual en su alrededor. Si utilizas este micrófono conectándolo a un smartphone, que sepas que existen aplicaciones compatibles tanto para Android como para iOS. La aplicación oficial se llama Rode Rec y la encontrarás disponible en iTunes. Para capturar el sonido en Android puedes utilizar la aplicación gratuita RecForge Lite, que es la que yo utilizo. Este es el micrófono de solapa que yo también utilizo. Si tienes el dinero suficiente, no te lo pienses más y cómprate el Rode Smart Lab. Es sin duda mi micrófono favorito de solapa. Su calidad es comparable a muchos micrófonos profesionales. El único punto negativo es que el cable puede resultar algo corto, pero siempre puedes comprar un prolongador de cable. Y eso es todo hasta el momento. Espero que el video te haya gustado. Si es así, deja un me gusta, suscríbete a mi canal y recordarte que este video forma parte de un video mucho más grande que estoy preparando para un curso sobre cómo crear cursos. Si estás interesado en saber cómo crear un curso online, visita el enlace que encontrarás en la descripción de este mismo video. Nos vemos y hasta el siguiente video. Chao, chao.